Saludos a los amigos y amigas de la revista de medicina y salud pública, gracias por acompañarnos. Tenemos hoy una entrevista un poco distinta, refrescante, con no solamente un salubrista, experto en salud pública, legislador, líder comunitario, en fin, una gran personalidad que queremos mucho en Puerto Rico. Se trata del primer senador independiente también, el que más votos logró también en las pasadas elecciones, el doctor José Vargas Bidot. ¿Cómo se encuentra, doctor? ¿Cómo está, Mayra? Muy halagado y muy honrado de estar en este programa, en esta entrevista. ¿De verdad que sí? No habíamos conversado con usted desde el inicio de esta pandemia y obviamente con la experiencia que usted tiene trabajando quizás con una de las epidemias de salud pública más impactantes en Puerto Rico, que es la población sin hogar, la población con adicciones o con dependencias, sustancias controladas. ¿Qué le ha parecido el que el mundo se ve afectado por una pandemia de esta magnitud? A mí como salubrista era de esperar y yo anticipo otros fenómenos de esta naturaleza porque la salud no es la ausencia de enfermedad. La salud es un elemento mucho más complejo. ¿Cuánta capacidad tiene esta naturaleza de resistir la injuria permanente de sus habitantes, de quienes la usan? ¿Cuánta falta de respeto le hemos tenido a la propia naturaleza, a nuestro ambiente, a nuestra ecología? Y eso no, hay una causa y en efecto. Así que la realidad es que todas esas alteraciones que le hemos infringido a nuestra naturaleza, a nuestro entorno, tienen definitivamente que manifestarse en cambios climáticos. Esos cambios climáticos tienen una capacidad extraordinaria de alterar proteínas, de alterar una cantidad de cosas que a veces por ser abstractas no las tomamos en cuenta, pero están ahí. Y como nosotros trabajamos siempre una medicina curativa y heroica, es que voy a abrir un corazón, que eso está chévere, voy a salvar a una persona, pero nunca le damos sentido, el sentido, el genuino sentido que tiene prevenir. Entonces no nos damos cuenta de que cuando pelamos el campo, para decirlo en Arriba Bichuela, pues entonces vamos a tener muy cercana la sequía. Cuando nos llevamos por el medio de los humedales, todas esas cosas tienen una capacidad extraordinaria de alterar el ambiente microscópico, el micro, la cantidad de contaminantes que tanto en nuestras comidas como en el ambiente, insecticidas, alteraciones hormonales, alteraciones genómicas, todas esas cosas eventualmente van alterando. Así lo reconocen las Organizaciones Mundiales de la Salud, ¿verdad? Y entendiendo que la salud del ser humano va a depender de la salud del planeta, hay una simposis ahí, somos todos partes de un sistema, ¿verdad? Pero como miembro de la legislatura de Puerto Rico, y entendiendo que para combatir esta pandemia y trabajar con los problemas de salud, hacen falta recursos del Estado, queríamos preguntarle, pues, cómo el Estado está priorizando, ¿verdad?, los fondos, si es que lo está haciendo, para el tema de salud. ¿Usted entiende que sí? ¿Cuánto es el presupuesto para salud? Bueno, lo que pasa es que no hay tal cosa como una prioridad en presupuesto para una pandemia. La virtud de los desastres, de los que se puede decir es que vienen acompañados de unas consideraciones excepcionales en presupuesto, ¿verdad? Cuando se habla, por ejemplo, de atender la epidemia o las pandemias, o los desastres naturales, se habla de estados de emergencia, y cuando hay estados de emergencia, hay un presupuesto excepcional, único y dedicado a eso, ¿no? Obviamente, todo el presupuesto de salud se ve alterado, ¿verdad? Y eso es un grave problema para todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, y sobre todo cuando no se está considerando el efecto colateral que tiene la pandemia a partir de los dineros que se le asignan de fuera del Estado, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la Administración de Servicios de Salud, de Servicios Médicos, ASEM, que yo creo que es una fuente principal de medicina intensiva, y que obviamente va a ser la que se tenga que preparar para recibir, y se ha preparado para recibir los efectos, ¿verdad? De una sobrepoblación de personas afectadas con condiciones que son especiales. Esa entidad tenía asignado el año pasado 71 mil millones de dólares, y eso es, y estaban trabajando con una increíble precariedad. En este año se le asignan 38 mil millones de dólares, lo que quiere decir que le quita la mitad del presupuesto al corazón de la medicina intervencionista. Es decir que, eso es para que tengas una idea de los presupuestos de salud, porque no se puede hablar aquí como de un presupuesto de salud, porque está dividido en varias partes. En ACES, por ejemplo, la respuesta, dime. No, es que eso me parece sumamente revelador, y me parece que eso es lo más importante. O sea, cómo si le restamos la mitad del presupuesto para aquellos que nos estén viendo, ¿verdad?, afuera de Puerto Rico, ACEM, es lo que está en nuestro centro médico, ¿verdad?, que es el centro terciario, nuestro hospital más grande, a donde van los casos más graves de salud, y a donde se atiende a la población aún sin recursos. O sea, que ese es el gran hospital de Puerto Rico, y se le ha restado la mitad del presupuesto en plena pandemia. Peor, Mayra, peor. Porque, en realidad, yo hice un análisis del presupuesto partida por partida. Entonces, en el caso de ACEM, ACEM no es nada más un edificio. Funciona por su planilla laboral. La mayoría de las personas piensan que son médicos nada más. No, no, hay profesiones ancilares que son tan o más importantes que el médico en la mayoría de las ocasiones. La planilla laboral requería, el año pasado, un presupuesto todavía precario de 32 mil millones de dólares. En este año se le asignaron 6 mil millones de dólares. Quiere decir que hay una diferencia de 25 mil 900 dólares, 25 mil millones de dólares, en diferencia, en salarios nada más. Lo que quiere decir que la esencia del servicio de ACEM no es que la persona llegue en una camilla allí y se quede y las paredes lo atiendan. Es que llegue allí y las personas que están especializadas en su atención, capacitadas para atenderlos en forma lógica, razonables, adecuadas, ya les restaron 25 millones de dólares. Les restaron 3 millones de dólares en materiales y suministros y le añadieron 3 millones de dólares en misceláneas. Entonces, es como una locura que no guarda relación con la realidad del entorno. En salud pública, los salubristas tenemos mucha consideración del entorno. Cuán pertinente es lo que se hace en relación a su entorno. Y obviamente, cuando se recortan esos dineros a ACEM, no se están tomando en cuenta. Ahora, se le añaden unos dineros, se le añaden 21 mil millones de dólares al Departamento de Salud para que se los asigne a ACEM. Y entonces, en la contratación nada más que de médicos. Entonces, eso es una contradicción también. ¿Por qué? Porque el aparato completo de atención sanitaria depende de camilleros, escoltas, tecnólogos médicos, técnicos de radiografía, paramédicos, terapistas respiratorios, sobre todo, etcétera, esas enfermeras, enfermeros. Es que veo un gran problema, y es que ese dinero, al canalizarse a través del Departamento de Salud, aunque sea para regresar a este hospital terciario y los servicios tan esenciales de salud, hay un desfase. Salud tiene un aparato burocrático gigantesco, tiene problemas de administración, porque lo hemos visto con la salida de varios jefes de esa agencia, de varios escándalos en esa agencia, y cómo, y obviamente la gente de ACEM y su director médico y su personal son los que conocen las prioridades y las urgencias. ¿Cómo es que entonces la legislatura no vio eso como un problema? Bueno, la legislatura lo vio. Lo que pasa es que la legislatura no legisló el presupuesto. Esta es la primera vez que se acoge el presupuesto que estipula una organización que ni siquiera fue elegida, que no tiene ninguna validación para política en Puerto Rico, que no sea una imposición colonial, que es la Junta. Y básicamente lo que hizo la gobernadora y la mayoría fue acogerse al dictamen de la Junta. Es decir, cuando en la Junta dicen lo que le quitamos en planilla laboral 25 millones, pues se lo vamos a poner en 21 millones que le va a dar el Departamento de Salud en contratación de médicos. Y eso es típico de cuando en un lugar donde se hace presupuesto no hay una persona que sepa de administración de servicios de salud que esté adiestrada, que esté capacitada para hacerle decisiones de esa naturaleza, porque lo que le quitaron no fue médico nada más, le quitaron todo el personal, como quien dice. Y así eran dos millones. Ajá, dime. ¿Qué preocupa este doctor que no hemos escuchado con suficiente fuerza esa denuncia porque la Junta podría revertir eso o cambiar eso? O debería hacerlo, ¿verdad? Presionada por las circunstancias y la necesidad real. No lo vas a escuchar la denuncia porque en el caso, por ejemplo, del Departamento de Salud, de entrada al Departamento se le aumenta una nómina de 7 millones de dólares y se le aumenta 110 millones en expansión de servicios en hospitales públicos y además se le aumenta 15 millones de dólares en suministros y materiales y 18 millones de dólares para pareo de fondos. En Salud están felices porque esa es la danza de los millones. le están dando un montón de dinero pero es discrecional al Departamento de Salud y uno nunca sabrá si esos dineros de la manera en que tienen poca especificidad se van a traducir en superar los déficits que ya viene trabajando cargando. Por ejemplo, el Recinto de Ciencias Médicas el Recinto de Ciencias Médicas puede perder su acreditación porque primero que ha tenido que correr con una disminución considerable de sus investigadores de su médico de jefe de residencias de un personal que es fundamental y esencial para su función y sobre todo para mantener la acreditación y encima de eso la Universidad de Puerto Rico pretende que ya con un presupuesto que es cachético ¿verdad? para la Universidad de Puerto Rico pretenden que quitarle quitarle más. Así que... Ok. Esto significa, doctor que en esas dos instituciones que le han restado fondos donde se hace investigación pues Puerto Rico va quizás a perder cierta capacidad o una cantidad de capacidad para poder realizar investigación en tiempos de una pandemia donde más falta quizás haga investigación. Sí, hace falta... Hay que mirarlo también como un todo integral, ¿verdad? En realidad lo que hace falta es que haya un sistema que se comunique. Si bien es cierto que nosotros tenemos en esta alta casa de estudios en el recinto de Ciencias Médicas una joya para mí, ¿verdad? La considero como tal y considero que sus aportaciones son importantísimas y vitales para el país pues también considero que están por debajo del potencial que tienen para poder crear el ambiente de investigación que sea atractivo como para que alguna algún invencionista en ciencia se sienta atraído, ¿verdad? A fortalecer esa capacidad. ¿Y por qué no lo va a hacer? Porque la gente piensa desde afuera bueno, pero si los puertorriqueños no protegen lo mismo de ellos ¿por qué yo tengo que estar interesados en proteger lo que ellos mismos no protegen? Ese es el argumento que se hace que se esgrime en Washington cada vez que uno va a pelear por presupuesto, ¿verdad? En realidad yo pienso que aquí hay una capacidad extraordinaria de hacer investigación cuando estamos hablando de pandemia fíjate el Fideicomiso de Salud Pública el Fideicomiso ha sido una para mí como quien dice la columna vertebral de todo lo que se debía de hacer y no se hace y es la guía para la guía una guía esencial de ruta para poder abordar no solamente la pandemia sino también los elementos que van a seguir la pandemia porque las pandemias tienen su estado agudo ¿verdad? de manifestación aguda pero luego hay una retraíla de elementos que van adosados a lo que quedó cómo quedó el sistema cómo queda la gente qué elementos tienen que integrarse permanentemente a una sociedad cuando ya definitivamente las pandemias producen un elemento patógeno permanente es decir nosotros vamos a tener COVID para siempre así que yo creo que en ese sentido cuando en el Departamento de Salud debe de existir quizás una intención manifiesta de apartar recursos y presupuestos para algo que va a ser continuo en el país yo creo que están todavía apagando fuego y es que el Departamento viene arrastrando un lastre no es de ahora viene arrastrando un lastre de muchas administraciones que han pensado que tener bien al Departamento de Salud es comprar curitas y suero ¿cuánto dinero? yo hice un análisis de presupuesto y no hay un centavo para prevención no hay dinero yo diría que más que investigación porque no sé si has visto las fases de atención de una pandemia son tres primero la contención lo hicimos maravillosamente bien brutal la contención lleva a una fase de lentificación la lentificación es como vamos a lograr que haya una contención tan fuerte que menos gente se contagie en un momento dado que fue lo que no hizo Italia lo que no hizo España lo que hizo New York entonces nosotros lo hicimos bien pero la lentificación viene dada con un propósito no es ilusionar a la gente de que no se va a contagiar eventualmente el más del 80% de una población se va a contagiar lo que pasa es que que la lentificación sirve para varias cosas uno para desarrollar cabalmente las facilidades de atención sanitaria dos para facilitar investigación como tú bien dices y tres para facilitar la prevención y luego lo más importante eso se llama mitigación de daño esa es la fase tercera nosotros lentificamos contuvimos lentificamos pero luego a la hora de mitigar daño no ha habido una una expresión estructural que indique que nosotros utilizamos todo ese tiempo de la cuarentena para levantar una estructura capaz de que en un momento de en una fase de recontaminación o de o un pico nuevo podamos atenderlo precisamente como debemos atenderlo al revés en tres días en tres días nada más la ocupación hospitalaria fue de un 15% a un 48% tres días en tres días se han registrado casos que van desde el 5% cada día 6% y ayer 8.8% y esas son estadísticas mías o sea que cojo el dashboard y en nuestra oficina lo desmenuzamos hacemos salud pública realmente hacemos análisis y a mí se me para los peros porque en realidad los ICU las unidades de cuidado intensivo están en una ocupación de un 40 o 45% en dos días nada más hicimos el periodo de lentificación suficientemente fuerte como para crear las estructuras y poder amortiguar o mitigar el daño de una recontaminación yo creo que no en honor a la verdad el sistema de salud y Puerto Rico con su sistema de salud pues han sufrido un traspie después del otro el huracán María que lesionó bastante el sistema los terremotos pues el problema económico que enfrenta la crisis económica y luego también la crisis política y del liderazgo y de administración pública que no es ningún secreto lo han señalado hasta las autoridades federales y todo eso se junta como verdad para hacer la tormenta perfecta pregunto si siendo esa el panorama piensa usted que ciertamente como método de salud pública deberíamos regresar a una etapa de cuarentena más estricta para quizás recomponer lo que usted dice hacer ese análisis hacer esa estrategia adelante bueno lo que pasa es que ahora mismo ya existe una mentalidad alterada y eso se tiene que tomar en consideración la conducta del pueblo ya está alterada por una experiencia que provocó lo que se llamó fatiga de cuarentena la fatiga de cuarentena no se puede obviar cuando uno planifica salud pública uno tiene que considerar que ya el estado de ánimo de la gente no es el mismo se debate entre la credibilidad el escepticismo sobre la epidemia porque como no es tan evidente para mucha gente se debate entre la capacidad que ha tenido la cuarentena de desbancar la economía ¿verdad? y de desacelerar el progreso y se debate también en la incapacidad que tienen entonces los políticos eleccionarios en poder manifestar sus espectáculos para poder captar prosélitos para las próximas elecciones esos tres elementos hay que tomarlos en consideración lo que sí yo diría es que uno se tiene que hacer un análisis bueno eso no hace falta meses eso es un día dos días con un grupo de personas bien selectos de hacer un análisis de cuál fue cuál fue la experiencia reflexiva de la cuarentena qué aprendimos de ella y luego entonces reconocer que si volvemos a una cuarentena esa cuarentena no puede ser igual que la primera tiene que entonces hay que adjudicarle tributarle a esa nueva estrategia todo lo que aprendimos posiblemente no sea tan rigurosa posiblemente haya elementos que la gente lo señaló desde el principio como ridículos porque no se sabía ni por qué cerraron a lo mejor porque alguien lo leyó en Wyoming o alguien porque aquí copian las cosas así en el gobierno ¿verdad? pero esa segunda esa segunda vuelta que ya lo está haciendo dicho sea de paso ayer ya California volvió a un lockdown este ayer lo que pasa es que ellos hicieron exactamente lo que estoy diciendo hicieron una reconsideración reflexiva de lo que aprendieron en la primera en la primera experiencia lo que no hizo Florida ahora mismo el Florida es el estado crítico desde punta a punta entonces lo segundo es que reconocer que la apertura fue desmedida que la apertura obedeció más a un planteamiento financiero y obvió como siempre pasa en la salud pública al ser humano como centro y entonces entró en la consideración de una abstracción ¿verdad? que es la finanza ¿cuánto me voy a ganar? a cuenta de qué porque si yo voy a perder personas ¿verdad? últimamente yo he hablado con neumólogos y me han dicho que arrestos cardíacos por montón aunque no se produce la muerte pero en personas muy jóvenes afectadas por COVID es decir el perfil de las personas contagiadas en Puerto Rico ha cambiado considerablemente ¿nosotros estamos dispuestos a pagar ese precio por abrir un negocio o por abrirlo mal? ¿cuánta capacidad son preguntas Mayra que hay que hacerte ¿cuánta capacidad tiene el estado para lograr que en una apertura ya prudente en una reapertura prudente tengamos los elementos de vigilancia correctos para evitar los excesos? Quería comentarle que precisamente ese análisis lo está haciendo la gobernadora según anunció ayer la gobernadora Wanda Vásquez espero que el programa pueda ir quizás antes de un anuncio propiamente pero en ese caso si usted pudiera formar parte de ese grupo que no veo por qué no de análisis y de reflexión pues ¿qué le estaría aconsejando en base a nuestra experiencia puertorriqueña con el COVID con la pandemia y con el lockdown? Uno que se lea el proyecto en la resolución del Senado que sometí en febrero en febrero y que la sometió no solamente un senador sino un salubrista y yo soy salubrista no por preparación sino soy salubrista por convicción lo que quiere decir es que si ella lee esos 17 puntos que fueron consultados con epidemiólogos y epidemiólogas de las diferentes escuelas de medicina que fueron consultados en forma prudente ella se va a dar cuenta que hay muchas cosas que nunca se pusieron en práctica que debían de tomarse en consideración primero el cierre de los aeropuertos es fundamental la idea esta de abrir a lo loco y anunciar unas medidas rigurosas en el aeropuerto pero que no son ahora sino dentro de 15 días cuando hemos tenido desde febrero hasta ahora para haber desarrollado ya una infraestructura óptima sobre todo porque hemos sido un sitio donde hemos podido hacer una buena contención que no hemos tenido que estar luchando contra la muerte pues eso es un tiempo que perdimos así que too late yo diría para esa consulta y eso es lo primero yo creo que hay que hacer una reconsideración de cómo es que se va a abrir el aeropuerto en forma muy rigurosa aquí están llegando gente de todos los estados de los hot states y aquí amigos míos llegan y ni siquiera los han tocado eso es mentira de que están haciendo 20 cosas totalmente mentira realmente los anuncios no asustan al virus los espectáculos mediáticos no asustan al virus los papelitos y los cartelones no asustan al virus los cambios de conducta no se dan leyendo cosas folletitos se hace en acción lo segundo es yo propuse y lo propongo todavía que deben de haber 78 centros de triage tienen que haberse en cada municipio o por lo menos consorcios de municipios uno o dos centros de atención primaria que no estén en las emergencias que estén fuera de los hospitales que sean lugares donde las personas se puedan acercar para tomarse la temperatura para hablar sobre sus síntomas para expresar cualquier cosa que pueda ser significativa en términos sintomatológicos sintomatológicos ahí se nos falta ahí se puede trabajar con estudiantes de medicina enfermería los asistentes de médicos que tanto mucha gente los ha rechazado son una legislación importantísima los tenemos ahí podemos ampliar esa cobertura muchísimos médicos primarios volver entonces a considerar la medicina primaria como un invento que le hemos unido como el diablo a la cruz pero realmente Puerto Rico tiene que volver a un sistema en donde la columna vertebral sea la medicina primaria y no estar a lo loco buscando subespecialidades cuando la gente se muere de las cosas que son primarias yo creo que es importante considerar reconsiderar la apertura de las escuelas a mi me parece que eso es un tema caliente un tema muy delicado pero yo creo que hace falta hacer una tener un pensamiento frío y calculado por ejemplo la secretaria de educación en Estados Unidos dijo bueno que solamente se iban a infectar 0.2% de los niños que iban iban a morir y eso quiere decir que se van a morir cada año 14.993 niños de COVID estamos dispuestos a aceptar 14.900 niños muertos con 14.900 familias afectadas y no solamente es la muerte son las otras consecuencias sobre la salud de manera permanente que ya sabemos que provoca el COVID daño al corazón daños neurológicos daños cognitivos y de hecho apenas está comenzando no sabemos ver si dentro de 10 años va a haber un reflejo de alguna otra consecuencia del COVID 10 años el virus ha mutado 10 veces y no lo conocemos nada más que desde noviembre para acá y dos mutaciones esenciales en su genoma han sido prácticamente de febrero a este mes o sea este es un virus que yo me lo imagino para poderlo visualizar como casi una persona como si estuviera pensando como chaval más claro que sí y como alterar como darnos una lección como usted dijo terminamos esta entrevista como usted comenzó como nuestro comportamiento el comportamiento del ser humano ha agredido al planeta tierra y ese balance perfecto que existía y ahora pues tenemos más enfermedades zoonóticas precisamente por todo este cambio climático y toda la afectación que ha hecho la actividad humana así que una reflexión Mayra todos y todas tenemos que poner todos y todas tenemos que poner de nuestra parte no solamente en la parte reactiva sino en la parte reflexiva cuando hablamos de salud pública no hablamos de repartir folletos en Plaza de las Américas cuando hablamos de salud pública estamos hablando de estrategias participativas estamos hablando de estrategias que amplían la consideración de la salud hay que hay que entrar en una consideración respetuosa del ambiente hay que considerar respetuosamente nuestro prójimo hay que entender que hay que usar todos los medios necesarios yo ando con mil mascarillas o sea yo ando yo soy un yo de verdad no es que esté miedoso yo trabajo con úlceras en las calles y ando como un astronauta para poder hacer esas curaciones en realidad lo que yo les digo a la gente esto no es un asunto de colarse para la playa y creer que uno cogió de bobo al sistema esto es entender que hay cosas que no se ven y que residen en el desarrollo de lo que se llama decencia política el deber ciudadano amor solidario y a partir de ahí es que debemos entonces de encuadrar nuestra política eso no lo estamos haciendo en la legislatura el senado ha hecho muchísimas muchísimas aportaciones en cuanto al covid eso yo lo tengo que admitir el senado se votó en las en desastre pero del dicho al hecho va a un gran trecho la realidad es que cuando todas las cosas se hacen en un lugar y se desbaratan en la otra cámara y cuando se hacen en la otra cámara y se desbaratan en esta y si no se desbaratan aquí se desbaratan en fortaleza entonces una casa dividida contra sí misma nunca prevalece Puerto Rico necesita unirse eso es salud bueno muchísimas gracias por la reflexión doctor por la denuncia por la alerta y ojalá y tomen nota los funcionarios sobre sus recomendaciones muchísimas gracias nuestro aprecio y estaremos conversando más adelante así que le vamos a pedir al público que nos siga en las redes sociales y que pueda escuchar esta conversación de nuevo y compártala para crear más conciencia porque la subimos en forma de podcast doctor a la plataforma SoundCloud así que tendremos la oportunidad de escucharlo nuevamente allá gracias muchísimas gracias y buen día a todos ustedes será hasta una próxima ocasión que nos siguen y que nos siguen y que nos siguen CC por Antarctica Films Argentina